¡Hola chicos! Aquí Gaby y espero que todos estén muy bien. Hoy les traigo este video para hablar sobre algo que he tenido en mente desde hace tiempo. Como saben, tengo varios añitos en YouTube y ha sido un viaje maravilloso. He conocido personas increíbles y he aprendido muchísimo, en serio. Pero también me di cuenta de que quiero hacer más, quiero mejorar la calidad de mis videos y llegar a más personas. Y para lograr eso necesito tu ayuda. ¿Por qué necesitas miembros del canal Los Patrocinadores? Pues con este tipo de apoyo podría mejorar mi equipo para conseguir una mejor calidad de mis videos y tener la posibilidad de subir más juegos. De verdad me ayudaría un montón. Como miembro podrás acceder a contenido exclusivo, podrás usar emojis personalizados en los comentarios y en el chat de los estrenos y directos. Y además tu nombre podría salir al final de todos mis videos o al principio dependiendo del nivel que escojas. Y bueno, como patrocinador conseguirías básicamente lo mismo, pero bueno, si los emojis por obvias razones. En fin. Sé que hay un montón de youtubers geniales en la plataforma y sería estupendo que apoyaras a cualquiera de ellos. Pero espero que consideres apoyarme a mí, que tengo un canal pequeño pero que ha ido creciendo poco a poco en todo este tiempo. Me encanta hacer videos y me gustaría hacerlos con la mejor calidad posible, pero no puedo hacerlo sin tu ayuda. Si te unes como miembro o en Patreon también, me ayudarías a crear un mejor contenido y a llegar a más personas. Así que por favor, considera unirte a mí en este viaje. Y te prometo que seguiré haciendo lo que pueda para entretenerte como he hecho en los últimos años. Muchas gracias por escucharme y llegar hasta aquí. Seguiré creando aún más contenido para ustedes. Ya casi somos 10.000 suscriptores. Wow, no lo puedo creer. Pero sí, estoy muy agradecida por todo este apoyo que me han dado. Así que de corazón, muchísimas gracias. Aquí Gaby se despide. Adiós.